Tras dejar su aventura por Egipto, Luciana y Patricio se embarcaron en vuelo a Madrid sin presagiar que la influencia recibiría su cumpleaños en pleno avión. El momento fue registrado por Patricio, quien muestra a ambos con mascarillas y en sus asientos de avión. ¡Feliz día para la niña más linda de todas! ¡Te amo, Luciana Foster! Escribió Patricio a la que Luciana respondió. ¡Mi vidi te amo más! Los competidores de EGG ya se encuentran en Madrid, España, donde continuarán sus vacaciones. Tanto Patricio como Luciana están registrando el paso a paso de estas inolvidables vacaciones que los ha llevado por Egipto, Turquía, Italia, Francia y España. Todo esto aprovechando que la temporada 11 de EGG aún no empieza, por lo que no se ha confirmado aún que ambos formarán parte del programa de Esto es Guerra 2023. Mientras todo eso se define, Luciana recibe sus 24 primaveras. Muy enamorada, relajada y por supuesto feliz de haber cumplido el sueño de llegar a lugares tan importantes del mundo y conocer más de su historia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.